...no son tan espectaculares como las de algunos templos góticos franceses... ...pero las gárgolas de la Catedral de Segovia... ...también tienen su historia... ...labradas por Pedro Bernal, Juan de Villarreal... ...Pedro de Cabañuela y Juan Campero... ...la mayor parte fueron esculpidas en los siglos XVI y XVII... ...el tiempo de construcción de la Catedral... ...aunque hay otras más antiguas, las del claustro... ...trasladado desde el antiguo Templo Mayor... ...que estuvo frente al Alcázar. La Catedral de Segovia conserva un conjunto de 35 gárgolas... ...esculpidas en granito de la cantera del Ciguñuela... ...todas menos una que es de piedra caliza... ...esta se puede ver en la entrada por la calle de San Jeroteo... ...en el exterior de la Capilla del Sagrario. Estas piezas son importantes elementos decorativos... ...pero su función principal es la de último eslabón... ...del sistema de evacuación de las aguas pluviales... ...para alejar el agua de los muros y evitar humedades. Ayudar a que el agua se canalice... ...y no invada aquellos espacios que puede dañar, lógicamente. Estas gárgolas tan bonitas, tan bien diseñadas... ...son un motivo de belleza y lógicamente... ...hay mucha gente que pasa desapercibido... ...porque no se detiene en mirarlas, en contemplarlas... ...y claro, tal vez cuando más bonitas son... ...es cuando están vertiendo agua. En estos momentos no es así... ...pero merece la pena un día ver cómo es una especie de chorros de fuente. Encontramos las más singulares en el cuerpo de oficinas... ...y la girola, en la calle de San Frutos. Unas son especiales porque expulsan el agua a plomo... ...con caída vertical... ...a diferencia del resto que lo hacen en lanzadera horizontal... ...se diseñaron así para esta parte del templo... ...por la proximidad de otras construcciones. También en esta zona está una de las dos gárgolas... ...cuyo interior no es recorrido por el agua. Y en cuanto a la iconografía... ...aquí encontramos las cuatro más llamativas... ...criaturas con cuerpo de animal y rostros humanoides... ...que se podrían identificar con representaciones del diablo. Las piezas del claustro siguen sin embargo... ...una línea estética más naturalista... ...representan leones, osos o dragones... ...son más pequeñas que el resto... ...y aquí está más cuidada la escultura. La red de evacuación de pluviales de la Catedral de Segovia... ...dicen los expertos... ...es técnicamente impecable... ...consigue un descenso ordenado de las aguas... ...desde la cubierta superior. Las gárgolas protagonizan la última de las entradas... ...del blog de la Catedral... ...que está a punto de cumplir un año. Una Catedral es un gran tesoro. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas... ...para el común de las personas... ...y lógicamente estas nuevas tecnologías... ...nos ponen al alcance de la mano cosas, como decía antes... ...o aspectos desconocidos... ...y sobre todo su función... ...porque siempre hay que remitirnos atrás... ...a la historia y al por qué y al para qué. ¿Este blog es un primer paso para contar la Catedral... ...con una página en Internet? Sí, eso vendrá en su momento. Lógicamente es verdad que hay que ir paso a paso. El blog nos está estimulando... ...la persona a quien se lo hemos encargado... ...lo está haciendo muy bien... ...y hay que felicitarle. Todo esto hay que ir paso a paso... ...por varias razones. Primero, porque los acontecimientos nos desbordan. Segundo, los presupuestos no son siempre... ...están al alcance del deseo... ...cuando cada año hacemos el presupuesto... ...del año que se inicia o que va a comenzar. El blog se puso en marcha con motivo de la apertura... ...al público de la Torre... ...que el pasado 9 de julio... ...recibió su visitante número 10.000. Nos llena de alegría... ...que tan todos los visitantes... ...se van muy satisfechos... ...como dato y no quiero alargarme... ...pues aunque se les dice que es verdad... ...son un montón... ...una jarta, que dirían los andaluces... ...que me perdonen, de escalones... ...aunque sean en tres fases... ...pues solamente he habido dos o tres personas... ...que han iniciado y han bajado... ...pero se han tenido que bajar... ...pero verdaderamente muy satisfechos... ...por el resultado hasta ahora. La Torre se ha convertido además... ...en una importante fuente de ingresos... ...para el Cabildo Catedralicio... ...que de esta forma podrá acometer nuevas inversiones... ...la más inmediata, la reparación de la cubierta... ...de la Capilla del Santísimo... ...y después, tal vez, la remodelación del museo.